Fue el maestro que me sucesionó Leo al estilo, no la tengo sin mentón Rafael es bruno y sagaz Miguel Ángel no se quiera hablar Llega más tu destincha Llega más tu destincha Llega más tu destincha Llega más tu destincha Ok, volvemos otra vez a mi infancia para algunos Estas son las netas Las tortugas niñas de ahora aparecen como modositas Hechas como de azúcar ¿Qué les pasa, no? Los dibujos están como kiki raros Y además, bueno, nada más lo único que puedo decir Es que dos egresados de Arte Sport Están haciendo las voces de las tortugas niñas Arte Sport es el centro de capacitación Donde doy clase de doblaje de voz en la Ciudad de México Y dos de mis egresados hacen las voces de las nuevas tortugas niñas Pero estas son las originales ¿Quién conoce las originales tortugas niñas? Para que me pueda responder una pregunta Que voy a hacer y se pueda ganar un premio Acá está este compadre A ver, voy a ver si es cierto No, no te vayas para acá, compadre Me dan ganas de bajar al escenario Del escenario voy a sentar contigo ¿Cómo estás, amigo? Bienvenido, bro ¿Cómo te llamas? Cristian Cristian, tú conoces las verdaderas tortugas niñas Dime una cosa De los cuatro personajes Y Splinter ¿A qué personaje interpretaba Luis Alfonso Mendoza? ¡Ay, no! ¡Pero sí se la supo! ¡Un aplauso! ¡Carabundo! Mira, ya que estoy aquí Déjame, me tengo la selfie Voy a hacer un lugar simple para que salgamos ¡Ar webinars! ¡Anda FIFA! ¡Or Properdad! ¡Anda FIFA! ¡Anda FIFA!